¿Qué rollo amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cázares. El día de hoy amigos les traigo este tutorial de maquillaje para pieles morenas. Me gustaría, les voy a ser sincero, yo ya lo he hecho antes, me gustaría ponerme la piel morena. Pero ya es considerado blackface o blackfishing o no sé qué tantas mamadas les salen a ustedes. Entonces, bueno, no a ustedes, a la gente castruosa, ¿verdad? Pero pues bueno, aquí les voy a traer el tutorial de maquillaje para pieles morenas. Solamente pues que en mí no voy a poder hacer. Yo me acuerdo que yo seguía hace mucho, bueno, sigo todavía a Miku, a Miumicumiao en ese entonces. Y ella sí, amiga, se ponía toda su piel canela y se ponía a hacer un tutorial encima de eso. Así me hubiera gustado hacerlo para que vean la intención del maquillaje. Pero bueno, no lo voy a hacer así porque ahí me van a cancelar otra vez. No, por ser piel morena, amiga, no te va a quedar el maquillaje que le queda a una blanca, amiga, ni al caso. Sáquense esos chips de que no nos quedan los colores fulanitos a las morenas y que a las negras no les quedan los otros colores fulanitos. A ti te queda todo el color que tú quieras, amiga. Todos los que tú quieras te quedan. Todos. Todos te quedan. Sáquense esos chips jodidos, amiga, de que no les quedan. Solamente hay que cuidar en qué tanta cantidad se aplica y sobre todo la técnica de maquillaje de ojos, la que te favorezca a ti. Con el color que tú quieras, amiga. Esto no significa pues que no podamos enseñarles a pieles morenas técnicas de maquillajes de ojos que le van a favorecer. Y como a ustedes les gustan los maquillajes naturales, pues les traigo un maquillaje completamente sencillo para el día a día, para el diario, para pieles morenas, ¿ok? Esta es mi propuesta. Comenzamos. Va a estar súper sencillo este tutorial de maquillaje, amiga. Bien, bien sencillito. Solamente vamos a necesitar dos difuminadoras. Puedes utilizar una, pero pues yo voy a utilizar dos. Entonces, ¿para qué tanta brocha, amiga? Pues para usarla. Entonces, yo voy a tomar dos. Una chica y una más amplia. Déjame la encuentro, amiga, porque pues así todo. Ok. Bueno, dos difuminadoras. Una chica, una amplia. Y vamos a necesitar solamente dos sombras, amiga. Dos sombras. Una café y una negra. Ok. Ya les digo, este es para el uso diario. O sea, para tu maquillaje de diario. Ya tengo completamente hecha la ceja y perfilada por arriba y por abajo. La tengo sellada incluso con polvo traslúcido. La sellé con polvo traslúcido. Todo eso porque va a ser un trabajo de sombra súper sencillo. Entonces, podemos sellar. ¿Por qué hay que sellar? Porque normalmente, bueno, no normalmente. Comúnmente, las pieles morenas o pieles negras tienden a ser más grasa. Entonces, hay que sellarla. Yo no sé si tú también eres piel grasa, pero normalmente hay que sellar. Vamos a tomar la difuminadora más amplia y un tono café. Yo voy a tomar este que está aquí. Este que está aquí, amiga. El suavecito. El más así todo. Como para transicionar. Bueno, de hecho es para transicionar. Sacudo bien. Y voy a comenzar a hacer una bolita aquí afuera, amiga. Aquí adentro nada. Una bolita aquí afuera nada más de esta manera. La V externa. Hasta que se vea tan oscuro como a ti te guste. Es bien sencillo, amiga. Solamente en dos pasos vamos a hacer la café y la negra. Voy a seguir. Ya tú decides si lo dejas redondo o lo sacas hacia acá. Yo sí lo voy a sacar. De esta manera. Aquí sí hay que hacer movimiento limpio para brisa. Hacia allá y hacia acá. Como si fuera una X. Vas a tomar tantas veces como lo requieras. Mira qué bonito está quedando. Hasta la mitad del párpado solamente. Y a mí me gusta subirlo mucho aquí por la bombita esta que tengo de párpado caído. Lo subo hacia acá. Y ahí tenemos ya la transición. Ok, amigos. Ahora vamos a tomar. Mira qué bonito quedó. Ahora vamos a tomar la brocha más pequeña con la sombra negra. Son buenísimas estas brochas, por cierto. Es brocha para difuminar número 20 de By Apple. Buenísimas, amiga. Muy barata. 30 pesos, amiga. Ahí son lo máximo. Bueno, aquí en la pura esquinita voy a empezar a profundizar. Ya no lo voy a subir el tono. Solamente aquí en la esquinita. Y ahorita les voy a mostrar el efecto que hace. Es todo, amiga. Es todo lo que vamos a hacer. Si tú quieres agarrar un iluminador con el dedo y colocártelo aquí en el inicio, estaría padrísimo. Pero eso ya es como para más de noche. Pero este para el día, amiga. Uy, te va a hacer ver como una reina, amiga. Super snatch. Ahí está. Es todo, amiga. Voy a hacer acá también eso y regreso. Ok, amigos. Ustedes aquí pueden agregar lo que ustedes quieran. Pueden hacer la cola de gato. Pueden hacer un delineado delgadito. O incluso solo pestaña postiza. O pestaña, este, máscara de pestañas. Yo, la verdad, no voy a colocar brillo aquí. Porque quiero que se vea así. Pero sí hice un delineado bastante grueso para que se conecte con la parte de afuera. Sin hacer cola de gato. Voy a poner pestañas postizas. Las pestañas que voy a colocar, amiga, son estas. Que son más largas de afuera y más cortitas de adentro. Ok. Quiero aclarar, amigos. Este maquillaje no es necesariamente para alguien moreno o para alguien negro. También lo puedes hacer para ti, amiga. Se ve muy bonito igual. Incluso podría entrar para párpado caído, amiga. Porque ve que bonito. Muy nice. Ok. Quiero agregar este clip, amiga. Como update. O no sé cómo se le puede decir. Pero vamos a calar el... Acabo de comprar ayer el primer de Bisú. Y lo vamos a calar, amiga. Traigo solamente hidratante. Vamos a ver qué show. Vamos a ver si lo que dice Arriaga Alonso es verdad. Bueno, yo creo que con eso. Ahorita calamos más. ¿A qué huele? Pues huele nomás como a... Pues no más. Pues... Sí me gustó más que el de Beauty Creations. Supuestamente es para difuminar los poros. Bueno, para disimularlos. Y para matificar. Pero no siento que este matifique como el de Beauty Creations. Pero parece que sí es más fluido que el de Beauty Creations. Y sí tapa más los poros. Pues sí. Ahorita al final. Ya dependiendo cómo aplique la base y así. Yo creo que voy a meter un clip aplicando la base. Para ver cómo se comporta el primer. Ok, regreso. Pues miren, amigos. La verdad. No se absorbe. O no se seca. Más bien tan rápido como el de Beauty Creations. Todavía luce. Aparte no matifica. O sea, poquito. No como me gusta. Además de que la verdad no. Sí disimula más los poros el de Beauty Creations. Así que... Pues no sé, amiga. No sé qué pensar. Así que vamos a ver cómo se ve ya con la base. Estoy corrigiendo mis ojeras con base. Porque... Pues voy a agregar muy poquito maquillaje de hecho. A ver. Pues... Ay, amiga. No sé qué decirte. Pues la verdad te voy a decir. Amiga, Arriaga Alonso nos mintió. ¿Se acuerdan que les dije en ese video en donde lo critiqué? Que no se notaba que era una mención pagada. Pues lo confirmo, amiga. La verdad que sí. Arriaga Alonso nos mintió. Sí prefiero el de Beauty Creations. No me gustó. La verdad no me gustó. Quizá lo regale. No. No me gustó, amiga. Ve cómo luce la piel. No. Y se vieran, amiga. Vieron aquí de cerca los poros. Y es la misma. De cuenta que no me puse nada. O que me puse algo peor. Que me puse como... No sé, amiga. Como pegamento así. No me gustó. Arriaga Alonso Fade. En la parte de abajo, amigos. Pues muy sencillo. Vamos a tomar una difuminadora muy pequeña. Déjenme encuentro. Ayer acabo de comprar una. Vamos a tomar una difuminadora pequeña. Y vamos a tomar el café de arriba. Este. Ok. Y lo vamos a colocar solamente hasta la mitad de aquí. O un poquito adentro. De esta manera. Súper sencillo, amiga. Ya una vez sellado, amiga. Ya no se ve tan mal el primer. Pero pues... Porque uno le sabe. Pero la verdad el primer ese no me gustó. Esa es la realidad. Yo aplaudo muchas cosas de Bisú. De hecho, pues estoy usando estas sombras de Bisú. Las individuales. Es pardo y obsidiana. Las que usé. Ahorita estoy usando pardo. Incluso el contorno es de Bisú. Es piloncillo. El rubor. Pero no. El primer no. Y para lo que cuesta. 130 pesos, amiga. Tiras tu dinero. Pienso yo. Pues ahí está ya, amiga. Ahora voy a tomar un toquecito de negro con la misma brocha. Y lo voy a colocar acá. En la pura esquinita. Nada más para conectar con la parte de arriba. Ahí está. Tantitito. Si ven la diferencia, ahí está. Me hago para acá y para acá porque estoy agarrando el celular con una liga, amiga. Y en el medio, pues, se cubre la imagen. Pero ahí está. Vean qué bonito se ve, amiga. Ahorita regreso con el maquillaje terminado. Pues así quedó el maquillaje, amiga. ¿Qué te parece? Muy nice. Muy bonito, la verdad. Muy hermoso. Dime si no saldrías tú así, amiga, al trabajo, a tu día a día, a la escuela. No sé, a dónde quieras ir. Ah, es cierto, los labios. Me compré una... ¿Cómo verga se llama, amiga? Una tintita para labios. Uy, la tengo hasta la quinta, verga. Y me encantó. Pero como no está aquí, pues bueno, amiga. Me voy a poner un labial así a lo pronto, ¿verdad? Qué rico huele este labial. Así nomás. Colorsito. Wow, qué bonito se ve el maquillaje, amiga. Dime que no te gusta, amiga, y me mato. Ve qué bonito se ve. O sea, el maquillaje de ojos me refiero. Porque pues lo demás siempre me lo hago así. Entonces, espero que te haya gustado esta propuesta, amiga. Si la haces, ve y taggeame en Instagram, amiga. Aquí abajito te voy a dejar mis redes sociales para que vayas a seguirme. Tengo Facebook, Instagram y TikTok. En Instagram, taggeame ahí, amiga. Postéalo. O en una historia y mención a mi amiga, te voy a repostear, ¿ok? Mira qué bonito, amiga. Te lo voy a posar tantito para que puedas apreciar. Muy nice, amiga. Mirada seductora, amiga. Mirada empoderada. Mirada perra. Pues es todo, amiga. Y esto es también para las personas que dicen que no hago maquillajes sencillos, amiga. Pues mira, amiga. Aquí te traigo este. Porque no necesariamente, como ya les dije, es para piel morena o negra, ¿ok? Es para todes, para todas, para todos y así todo. Mira qué bonito se ve. Qué bonito luce, amiga. Pues espero que te haya gustado. Si te gustó, comenta. Comparte. Suscríbete. Y todo ese show que se dice, tú ya sabes qué hacer, ¿ok? Nos vemos en otro video, amiga. Hasta luego. Chau.